Buenos días. La ocasión de felicitar las Pascuas a los contingentes desplegados en el exterior me supone, como presidente del Gobierno, la oportunidad de reconocer sinceramente su labor y su contribución al servicio de España. Expresamos con ellos una deuda al sacrificio que hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas realizan a diario, lejos de sus familias, en beneficio de un bien tan intangible como valioso que es nuestra seguridad. Nuestra seguridad se defiende cada día más lejos de Europa, en conflictos enquistados en Afganistán o Líbano, en estados fallidos en el cuerno de África, donde he tenido la oportunidad de estar hace muy poquito tiempo, o en Mali, en esa frontera avanzada que supone el Sahel y que en el año que cerramos se ha convertido en nuevo escenario de confrontación. En estas misiones que comparten ustedes con unidades de otros países aliados, han tenido que hacer frente en la última década a nuevos riesgos y a nuevas amenazas a los que se han adaptado encontrando nuevas formas de acometerlos, aunque siempre desde los principios y de los valores que defienden. Quiero que sepan que ustedes hacen del mundo un lugar mejor en cada despliegue, en cada país que ayudan a estabilizar y en cada conflicto que se esfuerzan en detener. Por eso merecen el mayor respeto y la más alta consideración de la sociedad a la que sirven. Pero además, como soldados de España, nos representan allí donde se quitan la mochila, donde atracan su barco, donde aterrizan su avión y siempre que llevan ustedes nuestra bandera allí donde son necesarios. Son ustedes, por ello, embajadores de España en las zonas más difíciles del globo, donde no existen las mínimas condiciones de seguridad y bienestar, donde escasean los recursos y las estructuras del Estado. Es en esos lugares donde su disciplina y su vocación de servicio demuestran al mundo el carácter de algo tan importante como es ser español. Quiero también tener un recuerdo para sus familias, seres queridos que a buen seguro le echarán en falta en estas fiestas y a cuyo sacrificio quiero rendir homenaje desde aquí. Quiero que vuelvan todos sanos y salvos a España y esta es la orden que hoy quiero transmitirles, estén donde estén. Que vuelvan orgullosos del uniforme que visten y del trabajo realizado porque así es como nos sentimos y así es como les vemos a todos ustedes. Mucha suerte en su misión y feliz Navidad.